De internet, la señora de atrás es la amiga, los viejos oyentes la extrañamos. Rosa María Vázquez Ramírez, de 67 años, de Ecatepec. Quisiera que me dieran una idea para no sentirme triste. Me siento triste porque mi hija, de 21 años, fue mamá a los 15. Se casó y yo quería algo diferente para ella, que hubiese estudiado. Ella tiene dos niños. En su matrimonio tiene carencias económicas. Está casada con alguien un poco mayor. Él tiene 27 años. Solamente él trabaja. Ella se queda cuidando a los niños que tienen 6 años y 2 años y medio. Tienen problemas económicos y hasta se separaron 7 meses. Ahorita ya están juntos. Lo que ocasiona los problemas es que no les alcanza el dinero. Bueno, en realidad el dinero no debiera ser un motivo para que los matrimonios no se lleven bien. De hecho, lo que pasa es que el amor no lo era realmente. Porque el verdadero amor no se acaba. Sin embargo, usted que dice que está triste, que es la mamá, bueno, en mi forma de pensar muy personal, yo digo, no intervenga. Ellos son adultos, ya son papás, ya tienen la forma de encontrar la solución. Y usted no se sienta triste. Qué bonito en este tiempo que su hija tenga un hogar. Y anímela, anímela a que siga adelante. Qué bueno que está con sus hijos. La mayoría de las personas actualmente, la mamá trabaja, el papá trabaja y ¿quién cuida a los niños? La calle. Es para pensarlo. Usted tenga confianza en su yerno, en su hija, apóyelos moralmente y también ore por ellos. Yo soy víctima de esa política horrorosa de los padres. Yo hubiera querido que mi hijo hubiera, y por lo mismo, si no fuera que me rescataron a tiempo, estaría amargado, no sé qué sería de mí. Yo soy lo que quise ser gracias a personas extrañas y no a mis padres que hubieran querido que yo fuera algo totalmente distinto a lo que soy y a lo que me gusta ser. Y recuerden que hay un dicho español muy viejo, cuando la necesidad de dinero entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y hay una cadena de frustraciones que van arrastrando a través de cuántos años, ¿no? Ya la hija tiene dos hijos y todo. Señora, lo que sucedió, ya sucedió. Tiene nietos, qué bueno, felicidades. No todo mundo puede tener nietos, no todo mundo puede tener hijos. Su hija ya tuvo ese privilegio. Y problemas de dinero, todos tenemos problemas de dinero. El chiste de esta historia es que aprendamos a vivir más allá de esos problemas y que aún así, con todo y que tengamos deudas, sepamos disfrutar lo que sí tenemos. Ahora, dentro del amor que se me dio, fue por la ventana, se regresó por el mismo lugar siete meses después. Y esa es una muy buena señal, porque los niños todavía están pequeñitos. Ahora sí es qué bueno que pueda estar con ellos y sin embargo estamos viendo que no puede tanto, pues. Yo no veo nada, absolutamente nada de malo en que ella encuentre, quizá al mismo tiempo que está con sus hijos, alguna forma de apoyar económicamente, alguna forma, de alguna manera, no le hace mal al marido y ni a sus hijos. Es un buen ejemplo también que la mamá trabaje, un poquito, aunque sea. Pero si dejó de estudiar a los 15 años, a los 14, para tener un bebé a los 15, ¿cómo qué crees tú que le aprendió a hacer? Yo creo que siempre se puede hacer algo, sí, no estoy diciendo que entre a una empresa a hacer algo, porque precisamente quiere pasar tiempo con el niño, pero siempre hay algo que se puede hacer. De verdad, eso es más cuestión de ingenio y de hacer cosas desde casa, sí. Hay personas que estando en casa cuidando a sus propios hijos, pueden hacerlo con otros niños de otras personas que sí trabajan y eso le puede reportar un ingreso, además de que así sus niños están acompañados y ella no los deja. Están acompañados por otros niños que ella puede cuidar. Eso es mucho riesgo, es muy complicado y es muy riesgoso. Eso sí no lo aconsejaría yo. O algo que están haciendo muchas señoras es la venta por catálogo, que nada más tienen que dejarlos a distintas casas, tienen algunas juntas, pero casi siempre están en casa. Eso le podría ayudar bastante. El comercio en línea es una salida muy buena que, claro, necesita saber poner una página en internet y tener quien le reparta sus productos, pero fuera de eso es un buen negocio. No, por catálogo de abón y de eso, eso no necesita ni la computadora. Y hay que reconocer que en México somos compradoras compulsivas. Todas necesitamos todo lo que no necesitamos. Eso es una buena idea la venta, porque además ahora hay desde cremas hasta zapatos, vestidos, todo lo que se te ocurra. Tupperwares. Eso.